El Ministerio de Cultura entregó instrumentos y vestuarios a equipos de danza folclórica en Santiago Nonualco con el fin de que dichas actividades mantengan vivas las tradiciones salvadoreñas. El Ministerio de Cultura entregó trajes típicos, accesorios e instrumentos a danzantes y músicos de diferentes municipios en la región de los Nonualcos, en La Paz. Esto se llevó a cabo en la Plaza Municipal Anastasio Aquino de Santiago Nonualco. Hace un año comenzamos con un programa para fortalecer las danzas tradicionales con la entrega de vestuarios y accesorios. Con el programa se han beneficiado directamente a 90 bailarines, pero también a todos los que pertenecen a los municipios de Panchimalco, Cocoa Pera, San Miguel, Tepesontes y en general a todos los salvadoreños, dijo la Ministra de Cultura, María Empleitez. Con la entrega de vestuarios y accesorios con el que beneficiamos directamente a los 90 bailarines, pero también directamente a todos quienes pertenecen a los municipios de Panchimalco, Cacaopera, San Miguel, Tepesontes, Itacuba y en general a todos los salvadoreños y a las siguientes generaciones que podrán conocer y disfrutar de este patrimonio. Nos da mucho gusto estar aquí para conservar la historia de la región nonualca. Sabemos que la historia, el patrimonio y las identidades son invaluables, pero hace falta dinero para conservarlas. En este caso, la inversión económica es de casi 14 mil dólares y se benefician cinco grupos que suman 65 integrantes entre danzantes y músicos. Se trata de la danza de los historiantes de Santiago Nonualco, la danza del Cuche de Monte de San Antonio Mazahuat, la danza del Torito Pinto de San Pedro Nonualco y las danzas del Tigre y el Venado. Y aquí, bien bonito resaltarlo, que los elencos infantiles y de los elencos adultos, que van generando un diálogo que fortalece ese vínculo entre las generaciones que es tan importante para todos y todas nosotros. La titular de Cultura también hizo hincapié en que la historia del patrimonio y las identidades son invaluables. En total fueron 65 integrantes de los grupos de danza tradicionales beneficiados con la entrega de trajes e indumentaria. Ustedes son depositarios de un importantísimo legado, un patrimonio vivo de valor estético, patrimonial y social. Y como Ministerio de Cultura estamos muy orgullosos de acompañarles en esta conservación. El gobierno del presidente Nayib Bukele y de la primera dama Gabriela de Bukele destaca desde el Plan Cuscatlán el trabajo por el reconocimiento, la revalorización de las comunidades que se identifican por sus tradiciones, lenguas, danzas y costumbres. A partir de ahí, viene nuestro compromiso para fomentar el conocimiento de las tradiciones, las costumbres de las comunidades y contribuir a su registro y fortalecer su difusión. Eso es lo que persigue precisamente el Festival de Danzas Tradicionales que organiza actualmente la Casa de la Cultura de este municipio, como parte de las fiestas patronales. Con este aporte que hoy compartimos, deseamos contribuir al Festival de este año y a todas las actividades que a partir de hoy se llevarán a cabo, como es el caso de la Danza del Cucho de Monte, que se baila tradicionalmente durante el Sábado de Gloria. Es un gusto estar aquí para decirles gracias a todos los que colaboraron con la realización de este proyecto, desde la Alcaldía o desde el Ministerio de Cultura. Gracias a los danzantes y músicos por mantener viva la tradición y por compartirla y gracias por permitirnos acompañarles. Los grupos de danza folclórica de Santiago Nonualco en el Departamento de La Paz están recibiendo todo el apoyo necesario para mantener vigentes las costumbres y tradiciones que históricamente han sido un distintivo cultural de dicha región en el país. Informo para ITV Noticias, Samuel Barrios.